Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, en el vídeo de hoy tenemos otra vez el vídeo de favoritos porque otro mes que se me va y no me entero ya, en serio, estoy como en plan que puff, mayo, junio, ya, verano, por favor, por favor bueno, estoy aquí con mi querido Bullet Journal en el cual ya os enseñé que este mes medio por dibujar ha sido divertido rellenarlo así, el de junio también lo he preparado con varios dibujitos y me ha gustado mucho la verdad, bueno, primero de todo, antes de empezar, perdón por los magníficos cambios de luz que estoy teniendo porque es que, en serio, me he sentado ahora a grabar que tenía un rato, acabo de terminar uno de los proyectos del trabajo y el maldito sol que va y viene, bueno, básicamente son las nubes, ¿no? pero es que está súper nublado y va pasando y me da rabia, pero bueno, lo siento, pero es el único rato que tengo para grabar así que, obviemos la luz, por favor, y vayamos a ver cuáles han sido mis favoritos de este mes Bueno, como os vengo diciendo, mayo, si ya seguís los vídeos y tal, sabéis que al final me adelanté las fechas de exámenes, estoy teniendo bastante trabajo y está siendo un auténtico caos y estrés, tengo muchas, muchas ganas de terminar el semestre, en serio, o sea, en plan ¡Ah! ¡Ya! Pero bueno, sobrevivo pensando que me quedan dos semanas y que es en plan venga, venga, y solo me quedan dos entregas, los exámenes y estaré libre, así que bueno, ya queda menos Básicamente por eso la quote de este mes ha sido This Two Shall Pass que sería en plan, todo esto pasará, venga Cris, tú puedes, sobrevive En la categoría de random no tengo muchas cosas que enseñaros, tengo dos cositas que enseñaros pero voy a hablaros primero de la que no tengo cosa para enseñaros Quería grabaros un clip pero me dio vergüenza el otro día cuando estábamos en clase y es que estoy fusionada con pilates, en serio, me lo paso genial, vamos con mi amiga Nina a hacer pilates aéreo que es eso que os dije, que es con un columpio raro y últimamente estoy fascinada con ello porque es que hacemos la vuelta hacia atrás y bueno, es que es una... intentaré, prometo, intentaré grabarlo un trozo, aunque sea el próximo día a ver si vamos un poco pronto y le digo, mira, que me grabe porque es que es súper chulo y me está encantando y yo no sé qué haré cuando se acabe el curso porque quiero hacer más Pero bueno, que ese es uno de mis favoritos, ya estamos yendo desde mediados de abril Sí, desde mediados de abril y estoy obsesionada, o sea que me encanta Y otra de las cosas con las cuales estoy enamoradita es mi súper póster de Thor que ya habréis visto que me regaló Noe, en serio Noe, que la hacías, me hizo mucha, mucha ilusión La tengo aquí detrás de la puerta, señorito Thor, es un póster de cine que suena pasada, súper chulo Bueno, es de la peli de Thor Ragnarok, o sea que no tiene el pelo largo y no está el martillo pero no me importa porque es Thor y está ahí y nada, simplemente que me encanta ese póster Después del póster de Thor quería hablaros de esta señora libreta Es una de mis muchas libretas que tengo, esta es una Moleskin de tapa blanda Lo único que está, no es de puntitos, esta es de rayas Y es que últimamente me ha dado por volver a escribir en el sentido de que siempre durante los años he intentado mantener diarios y cosas así pero soy horrible para mantener cualquier cosa de estas rollo cada día Entonces, bueno, he intentado últimamente, con esto que cuando estoy muy estresada y tal me apetece escribir, entonces lo que hago es coger y he cogido algunos prompts de estos que encuentras por Pinterest y cosas así que te hacen preguntas como para conocerte mejor y estas cosas como rollo listas de qué es lo que te gusta de ti, qué no es lo que te gusta de ti qué es lo que te gusta de cambiar, en ese sentido estoy usando este diario un poco para hacer un poco de introspección y la verdad es que me está relajando un montón cuando estoy así súper atabalada que se dice en catalán, súper rollo agobiada, estresada pues me relaja un montón escribir y evadirme, pues eso, rollo reflexionando un poco así que está siendo uno de mis escapes este mes, aparte de Netflix y la lectura aunque este mes estoy, este final de mes de hecho estoy leyendo bastante poco pero no sé, me está apeteciendo escribir y como no me estoy permitiendo trabajar en la novela porque si empiezo no paro, pues me ha dado por esto y la verdad es que me está gustando La foto de este mes es esta de aquí que me hice con Enric cuando estuvimos en Madrid es que me encanta esta foto, en serio, o sea, es súper cookie, no sé y con Enric fuimos a ver también un montón de cosas, cogimos un tour bueno, no sé, os dejo arriba en las tarjetas el enlace al blog por si queréis cotillear aunque tengo que deciros la verdad, no grabé mucho porque estuve más en plan escapadita romántica con Enric vamos a relajarnos un poco porque me espero un mes de locura pero bueno, nada, eso que esa es la foto del mes en esta categoría la verdad es que no he avanzado mucho en nada no he visto Han Solo aún, tengo que ir, pero seguramente iré ya la semana que viene así que entrará en el he visto de junio pero bueno, eso que no he pisado el cine en este mes ni hace mucho o sea, desde Infinity War que no hemos ido al cine pero mi señor Netflix me ha ayudado porque bueno básicamente con Enric estamos volviendo a ver Las crónicas de Shanara que es una serie que vimos cuando la estrenaron en la MTV está guay, es así fantástica, épica, no sé, me gusta y entonces bueno, la estamos volviendo a ver porque han estrenado la segunda temporada entonces pues estamos recapitulando porque si os digo la verdad no me acordaba de casi nada y bueno, esa es la que estamos viendo con Enric que también hemos vuelto a ver pues rollo por donde lo dejamos Modern Family así rollo para cenar y tal que en serio, vale, esto se lo decía el otro día Enric recomendadme series de estas que los capítulos sean cortos tipo pues Big Bang, Modern Family que no sean ni Friends ni Cómo conocían vuestra madre ni Big Bang que estas pues ya o no nos gustan o ya las hemos visto no sé, recomendadme alguna de estas que sea así pues capítulos cortitos para ir poder viendo pues cada rato y bueno, la otra serie con la que estoy obsesionada en la cual bueno, ahora llevo unos días que no veo pero Grace y Frankie me la estoy comiendo en serio, me está encantada o sea, es que me troncho de la risa con estas mujeres son demasiado divertidas y la otra serie con la que me estoy poniendo un poco más al día que ya empecé a volver a ver no sé si fue el mes pasado es Crónicas Vampíricas que ya os dije que la había vuelto a empezar desde el principio y tal y llevo creo que... voy por el capítulo 17 la primera temporada o una cosa así agarraos que vienen curvas porque el wrap up de este mes ya os dije que seguramente iba a ser más mmm... abundante que el mes pasado porque he leído un montón voy a deciros cuáles y ya en el próximo vídeo rollo en el vídeo del wrap up os explicaré qué tal qué me han parecido, etc, etc, etc vale wow, ¿por cuál empiezo? me leí 6 de Cuervos que de hecho ahora estoy leyéndome la segunda parte me leí Blue de Daniel Steele me leí Eleanor Ampar de Rainbow Rowell Finding Audrey de Sophie Kinsella Enlazados de Rainbow Rowell también Violet y Finch de Jennifer Niven creo que se llama y Elisa y sus monstruos o sea, este mes la lectura ha volado porque es que aparte de no sé son todos libros como de 300, 400 páginas que me los como con patadas porque me han enganchado casi todos algunos de ellos me han destrozado emocionalmente si me seguís en Goodreads que os dejaré los enlaces abajo en la cajita de información ya habréis visto que la gran mayoría de mis lecturas pues ya estoy intentando subir reviews y oh my god, o sea Violet y Finch o sea, es que me rompió por dentro es como too much, too much pero bueno, el resto de lecturas Eleanor Ampar me encantó 6 de Cuervos me esperaba bastante más pero también me ha gustado bastante y ya pero a poner la cerecita ahí en el top en el pastel Elisa y sus monstruos me ha encantado y mira que pensé que era una lectura como bastante más juvenil pero me enamoró mucho más en el próximo vídeo de Wrap Up donde me enrollaré como una persiana porque me han encantado bueno, he cambiado de obsesión este mes bueno, sigo escuchando como una loca de mi lobato porque el 21 de junio me voy al concierto en Barcelona y tengo muchas ganas Patrick, prepárate pero este mes mi gran, 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 gran obsesión ha sido James Bay que es un autor que me encanta o sea, es que adoro su voz adoro su música sus letras y lo que pasa es que este mes ha sacado un nuevo disco que la verdad bueno, o sea he estado escuchando algunas de sus canciones me lo quiero comprar pero aún no está disponible por Apple no sé, da igual y me he obsesionado a el disco anterior rollo creo que fue el que sacó en 2015 que estoy loca loca loquita loca porque es que me encantan todas las canciones y voy todo el día pero es que no os miento todo el día en el coche en casa en cualquier lado cuando fuimos a Madrid a la ida y a la vuelta me escuché el CD entero en el tren pues como no sé estoy súper pesada con este hombre ahora pero es que me encanta sí, el lugar es Madrid porque es al lugar al que hemos viajado este mes la verdad es que ha sido una escapada que se me ha hecho demasiado corta me gustó mucho me lo pasé muy bien fue un gustazo viajar en AVE en serio ay Dios mío ¿por qué no podré ir a todos lados con tren? eso sí, es carísimo pero bueno yo sé está bien de vez en cuando no estar histérica perdida antes de viajar o sea, fue como súper relajante en el tren lo disfruté todo mucho no sé muy diferente a cuando voy en AVE y en este día en plan pero bueno sí, eso que el lugar fue Madrid como os digo este mes está siendo bastante intenso por múltiples razones estrés, trabajo ni todo el rollo pero bueno hubo un momento que también está relacionado con el viaje a Madrid a mí viajar o sea, me encanta ir en coche me encanta ir en tren en barco en avión no pero realmente no sé en los transportes viajar no sé me sirve mucho para desconectar me encanta la sensación y cuando estuve en el AVE sobre todo en el AVE de vuelta que en plan que ya había hecho la faena de la uni no tenía ganas de leer simplemente me apetecía pues estar estar y me quedé un montón de rato Enric creo que se durmió un rato se puso una serie pero me puse James Bay estuve escuchando todo el CD y me quedé simplemente mirando por la ventana mirando el paisaje hubo un rato que se puso a llover y claro íbamos allí como yo que sería doscientos y pico por hora ¿sabes? y yo mirando el paisaje tuve un momento muy zen no me preguntéis por qué pero hacía como mucho tiempo que no me sentía tan tan tranquila tan cómoda tan presente por decirlo de alguna manera es como que últimamente tengo la sensación de que los días se me escapan que voy en plan non-stop los días buenos pues estoy súper hiper mega productiva los días malos son horribles porque no no consigo avanzar casi nada es como todo muy raro en cambio en ese rato fue como un rato súper out estaba como muy muy desconectada pero a la vez como muy presente no sé me estoy explicando fatal pero que que fue un momento que que me gustó mucho en serio tengo que viajar más en tren no tanto avión en el avión consigo ser productiva así leo y tal pero no me relajo para nada o sea acabo súper tensa y tiesa pero bueno que eso que este fue mi momento el mes un momento así de reconexión conmigo misma reflexión yo que sé muy raro pero que me gustó no sé como un momento lo recuerdo como un momento muy auténtico de estar ahí y pensar oye que bien estoy como mola esto nah sabéis que soy muy rara bueno vamos a ver obviamente mi objetivo es liquidar sacarme encima ya el semestre porque de verdad miedo me da a pensar en la siguiente matrícula porque espero por dios que sea mejor semestre que este porque es que bueno ya lo sabéis os he dado la brasa con este tema un montón en los vídeos pero es que estoy súper amagurada con este semestre no me ha motivado nada pero bueno ya me queda poco solo me quedan dos entregas dos exámenes y seré libre que no me lo creo en plan venga 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 me quedan solo dos semanas pero tengo muchas ganas de terminar un seguido sacármelo ya todo encima y bueno reflexión reflexión pues esto que este mes ha sido como muy de esto de no parar realmente me he organizado bastante mal o sea es que voy muy a trompicones mi humor también ha sido súper cambiante este mes de que no he estado para nada inspirada estoy en plan que todo se hace como una bola estoy amargada con la uni el trabajo no sé qué no sé cuántos es como se hace toda una bola entonces pues no me apetece grabar no me apetece escribir no me es como que la creatividad se va no sé es raro y entonces una vez yo sé o sea es que ya lo sé que cuando acabe el semestre será como en plan aleluya y me pondré a escribir como no hay mañana porque voy a trabajar un montón en la novela este verano a escribir voy a estar trabajando en otros proyectos no sé tengo muchas ganas de que sea verano en serio eso sí ya os digo que algunos días de vagueo total rollo pasarme el día leyendo viendo Netflix o sea es que me da igual necesito unos días de en plan de vegetar y recuperar pilas porque es que me estoy agotando un montón pero bueno ya me consuela eso el pensar que solo me quedan dos semanas vamos vamos bueno vale ya voy a dejar de enrollarme porque es que cuando me da por hablar con vosotros me da de verdad que nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo dejadme abajo en comentarios recomendaciones de pelis series música yo que sé cuáles han sido vuestros favoritos del mes contádmelo abajo y nada que espero que os haya gustado el vídeo dadle like y nos vemos en el próximo adiós música música Gracias por ver el video.